Mi vida, mi cariño, quiero bailar así contigo Quiero tus ojos rojándome, tu cuerpo junto a mi río Oye mi cielo, que no vienes, que me oculta lo que sientes Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo, tu salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión, bolera, quiero que tú seas mi negra Quiero que mires en mente y que fijamos el presente Ven a ver tu pasión, bolera, ay, ven, arrándame esta pena Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Olé, 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 olé Oye mi vida, que cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más contigo Oye mi amor, a ver tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Gracias mi corazón está latiendo, como salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión, bolera, ay, ven, arráncame esta pena Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Siguiente amor, qué amor, qué amor, qué amor, qué amor, qué amor No hay lo posible, que me vene contigo Olvidamos del pasado, todo lo que quiero yo Estoy hablando, enfermera Sí, oficial, dígame ¿Cuándo viene el doctor Romero? Necesitamos pasar un reporte respecto al estado del enfermo El doctor Romero llega más o menos en una hora oficial Muy bien, lo voy a comunicar inmediatamente Sí Oficial, quítele las esposas al paciente Lo siento, señorita, eso no se puede Es un preso No, es un paciente que está muy grave Es inhumano que lo tengan así Le quita las esposas o lo hago responsable de su muerte Está bien Gracias, oficial Mi amor Aquí estoy Aquí estoy contigo Aquí estoy Vine a verlo porque en el fondo no creo que Len esté completamente fuera de sus cabales Si el contenido de esa carta es cierto, pues es por demás preocupante ¿Qué hice? La vuelta de Leo Aldo es un asesino Mató a mi cuñada Victoria Y tomó ser la siguiente víctima Creo en ti, confío en ti Y sé que al leer estas palabras ahora es que no estoy mintiendo Ayúdame, amiga, por favor Ayúdanos a mí y a mi hijo ¿Se da cuenta? Si eso es cierto Las únicas personas que pueden ayudar a Elena son ustedes ¿Me dejas esta carta? ¿Va a ayudar a mi amiga? Mire, lo único que puedo hacer ahorita es investigar Eso es lo único que puedo hacer Entiendo Pero quiero felicitarla por acercarse con nosotros Es la única manera que podemos ayudar a los ciudadanos La felicito por creer en la justicia Detective, cuente conmigo para todo Usted sabe ya dónde localizarme Y por favor, no duden en llamarme En absoluto Y quisiera pedirle un favor Si pudiera darme el nombre del hospital donde está Elena Pues mire, lo desconozco Pero ahorita lo investigamos ¿Sí? Gracias Chucho, no seas ridículo Por supuesto que sabes dónde está ¿Me puedes decir dónde encuentro yo a Leo? Es que hay cosas que uno sabe Pero que no necesariamente tienen que saber los demás Porque si uno sabe cuándo ¿Me quieres decir dónde demonios está Leo? Es que Leo está en un lugar, pero... Ay, estoy estompeo Qué gusto me da verlo ¿Me quiere decir cómo está Leo? Pues no nos dejaron verlo Y la verdad es que me lo reportan muy grave ¿Sí? ¿Quién no te contó este? No, no me dijo absolutamente nada ¿En qué hospital está? Está en el hospital de refugio Ahí por la avenida Juárez Sí, sí, pero no vale la pena que vaya Porque no te van a dejar pasar ¿Sí? Sí, la verdad es que en la puerta hay un policía Y no deja pasar a nadie Sí, sí, sí Bueno, me importa, yo lo voy a ver ¡No, no! ¡Espérate! ¡Oye! ¡Listras identificación! ¿Me equivocó? ¿Tú no más sirve para cantar? Oye, pues ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues que Morena está en el hospital Y se le va a juntar la chamba a mi cuate ¿Por qué no lo dijiste? No, te estoy diciendo Porque si estas dos se topan Entonces va a haber dos pacientes más Se van a dar hasta con la cubeta ¿Y ahora qué hacemos? Pues qué hacemos ¿En serio? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Una vez te encontré Al costado del camino Fui tu abrigo Y como ves Ahora solo muero de frío Acosté todo a la vez Pero creo que es mi destino Y hoy la ausencia Invita esta vez Nuestra última copa Te olvidó Te perdí No sé Cómo hallarte de nuevo Te busqué Sin saber Qué tan limpio